Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Me presento, mi nombre es Silvia, mi canal se llama Silvia en tu vida. El día de hoy les tengo 5 formas, 5 ideas o 5 tips para verte y sentirte hermosa después de los 40 años o para sentirte atractiva. No sé por qué, porque la gente luego piensa que porque ya llegaste a los 40 años ya no te puedes ver bonita o atractiva, sentirte bella. Eso está en su mente y el día de hoy les voy a decir mis consejos o tips o formas que yo siento que me sirven en mi día a día para verme y sentirme bien y para no hacer este video tan largo. Vamos a empezar con la primera. Después de los 40 años, mis reinas hermosas, la número 1 y la más importante, tu maquillaje. Tu maquillaje tiene que ser natural, entre más natural, mucho mejor. Yo mis maquillajes, en serio, que son bien naturales como pueden ver. Ahorita porque me puse pestañas postizas, pero si no, mi maquillaje es mi labial, mi rubor, mi base de maquillaje. Entre más natural, mejor. A mí me encantaba cuando tenía mis 20 años ponerme las sombras bien cargadas así, pero cuando ya estamos en esta edad siento como que menos es más, te ves más atractiva o al menos esta es mi forma de pensar. Cada una somos diferentes y tú sientes que tú te sientes bien y te ves bonita con los maquillajes bien cargados. Es tu decisión, pero para mí, mi pensar y lo que yo puedo ver en mí y en otras mujeres, siento que entre más naturales se ve mejor. Por supuesto que sí con maquillaje, porque a mí me encanta el maquillaje, pero ya trato de no esos maquillajes tan pesados, tan cargados, trato de que sean como un poquito más suavecito, más acorde a mi edad. O también para salir. Si vas a salir anoche, sí está bien, pero para tu día a día o para una fiestecita, una comida, una ruñón, entre más natural, mejor. Hay muchísimos productos en el mercado que nos pueden ayudar económico, depende de lo que tú busques. En otro video les voy a hacer productos para nutrir tu piel, maquillaje y todo eso, pero si estás buscando como un maquillaje suave, te puedo decir que puedes buscar como BB Creams, esta de la marca Herborian, muy muy buena. No te da una cobertura alta, te da cobertura muy muy suave, pero para el día a día está perfecta. Puedes utilizar también como esta de la marca Becca Cosmetics, que está aquí. Esta es como un poquito más pesada, como si quieres cubrirte un poquito más de imperfecciones. Esta de Jordana, viene económica de 3 dólares. Esta de Wet n Wild, bueno, hay muchísima variedad de bases para maquillaje para que si tú, depende cómo tú eres, si eres de que te gusta lo muy suavecito, que no tienes muchas imperfecciones o si quieres cubrir. En fin, hay cantidades de maquillajes y en otro video les voy a llevar más información de eso. Pero sí, el maquillaje suave es mejor, te ves más bonita, te ves divina. Así que mis reinas hermosas, ese es el primer tip. El segundo tip es los accesorios, muchachas. Los accesorios, entre más suaves, menos vistosos, se ve uno mejor. Yo, por ejemplo, soy mucho de que me gustan mucho las cadenitas muy delgaditas, como esta que ahorita traigo en este momento. Mis pulseritas o mi reloj, mis aretes me encantan así como nada más pegaditos a las orejas. Si me voy a poner como arracadas o aretes pesados, trato de que no tenga nada en el cuello para que no se vea tan recargado. Pero siento como que te ves más atractiva, más fina, con tus accesorios muy suaves, no muy cargados. Pones una pulserita, tu cadenita muy delgadita. Hay muchísimas en el mercado, súper económicas. Puedes ir a Taque, a Walmart, puedes agarrar una cadenita de oro si quieres o plata muy delgadita. Y te ves divina para el día a día, para que te veas atractiva y siempre bonita a la moda. Y te ves bien. Si te gusta como ponerte los collares muy pesados, trata también de que no combines tanto pesado de aretes y todo. Así que no se vea tanto, tanto. Trata de que sea un balance, que sea como si te pones algo muy pesado aquí, como un collar muy llamativo. Trata que tus aretes sean menos llamativos, tus pulseras, así para que te veas más atractiva, fina y divina. El número tres, mis reinas, tengas la edad que tengas, esto es cierto. Enseñar un poco de hombro, te ves súper atractiva. No importa que tengas 40 como yo, que tengas 20, que tengas 50, que tengas 60, yo creo. La edad que tengas. Enseñar un poquito de hombro, te ves hermosa, te ves atractiva, te ves sexy, te ves bien, te ves bonita. O sea, puedes usar como este tipo de blusitas que están tan de moda. A mí me encanta. Yo no soy mucho de enseñar piel. Les voy a ser honesta. No me gusta mucho de que destaparme toda no, pero me gusta como para mi edad. Me gusta enseñar el hombro. Me gusta ponerme como este tipo de suetercitos. Aquí les voy a dejar una imagen así metiditos de mi pantalón. Enseñar un poquito como caído. Como que te alcanza a saber como que sí enseñas, pero a la vez no. Como así atractiva más que nada. Se alcanza a ver tu hombro. Yo siento que se ve uno divina. Como enseñando así un poquito con este tipo de blusas, te ves preciosa, regia y divina. El cuarto tip que les voy a dar es el pelo, muchachas. El pelo se ve hermoso, recogido, suelto, como tú lo traigas. Pero trata de que tu pelo esté cuidado. Si no tienes para ir a un salón de belleza, aprende tú a cortártelo tú misma. Si tienes el pelo como yo y te gusta mi corte, yo tengo aquí videos de que yo me lo corto yo misma, yo me lo pinto yo misma, yo me hago mis tratamientos yo misma. También les tengo videos de tratamientos para el pelo. Es bien importante que lo tengas cuidado. Hay muchísimos productos del mercado económicos, caros, que son especiales para cada tipo de pelo porque todas tenemos diferentes texturas de pelo. Mi pelo, por ejemplo, pues es como ustedes lo pueden ver. Hay mujeres que tienen su pelo lacio, no tienen volumen. El mercado está lleno de productos para tu pelo y también muchísimos productos naturales. Hay muchísimos videos aquí de tutoriales como te enseñen a cuidártelo, a tratarte tu pelo para que esté bien. Una mujer atractiva es también con un pelo hermoso. Traten de cuidárselo, reinas mías. Como les digo, con cositas que ustedes puedan hacer ustedes mismas como cuidados naturales que no te salgan tan caros. Shampoos caros, baratos. Si no tienes volumen, cómprate tu shampoo que te dé volumen. Si quieres que te cuide tus rizos, cómprate para que te cuide tus rizos. En fin, hay muchísimas cosas para hacer. Si vas a traer tu pelo recogido, hay muchísimos tutoriales también como te puedes ver divina con tu pelo recogido o también suelto. Es opcional como tú te sientas mejor, pero yo siento que el pelo suelto se ve uno bien atractiva. ¿O qué piensan ustedes? A menos yo cuando me suelto mi pelo así, me siento divina con estos rizos y me siento que, oh my God, muy, muy atractiva. Igual también cuando lo traigo recogido me siento también atractiva, pero cuando lo traes suelto, lacio o chinito o así ondulado, te ves preciosa, reinas mías. Así que ese es otro consejo. El pelo, bien importante. Cuidártelo, tratar de mantenerlo. También tratar de pintártelo tú misma porque las canitas ya vienen. Después de los 40, reinas mías, las canas se asoman. Así que tenemos que tratar de pintárnoslo, tratar de cuidarnos lo más, más que podamos. Y por último, el último tip o la última forma de verte y sentirte atractiva es la mejor y la salvé para el último. Para que se sienten y esperen. El tip más importante o la forma de sentirte atractiva después de los 40, después de los 20, después de los 15, después de los 60, después de los 70, es seguridad en ti misma. Eso es la clave. Tú tienes que sentirte segura de lo que eres. Sé que es difícil. Mucha gente me escribe. Por eso es que quise hacer este video porque muchas de ustedes me escriben. Ay, Silvia, yo me siento fea. Me siento esto, me siento lo otro. Reinas mías. Todas tenemos nuestro atractivo. No queramos quizás tener el cuerpo de hace 20 años, pero tenemos que querernos con el cuerpo que tenemos ahorita. Si no te gusta, podemos hacer ejercicio, tratar de cambiar hábitos alimenticios, tratar de mejorarlo. Pero bien importante, quererte. Quererte y aceptarte como eres, eso es bien importante. Tú cuando te pongas esa ropa y entres a ese lugar, tú siéntete divina, siéntete regia. Pero tú, tú siéntetelo de acá adentro porque eso es confidencialidad que tú tengas en ti misma. Tú siéntete atractiva. No vamos a tener el cuerpo de aquella, ni aquella va a tener tu cuerpo tuyo, ni tú. Trata de tener esa seguridad en ti misma, que tú sientas que te sientes segura de ti. De nada te sirve llevar una bolsa de 500 dólares o una blusa o una bolsa de 3.000 dólares. Si por dentro te vas sintiendo como si nada. Si por dentro no te sientes que eres tú. Tú tienes que sentirte bien tú, sentirte atractiva de acá adentro. Recuerden que lo que somos acá adentro lo reflejamos por fuera. Este video es para darles ideas, pero más que nada para que sepan que desde acá adentro viene todo. No, como les digo, yo no uso ropa cara. Inclusive esta blusa que hoy la traigo me costó creo 4.99 en ros. Pero no me importa el precio porque me siento bien yo. Yo me siento hermosa yo por dentro. Así que eso es lo que les quiero enseñar y dejar saber, reinas mías. Traten de sacar lo mejor de ustedes por dentro. Pero sonrían, que esa es la mejor arma. Sé positiva, ve por la vida con una sonrisa. Mira los ojos, habla, sonríe y vive. Que la vida es solo una y hay que vivirla de la mejor manera. Así que espero que estos tips les sirvan. Con todo el amor les hice este video. Y vas a ver más videos de esto porque es importante tener la casa limpia, organizarla y todo. Y esto, pero más importante también sentirnos bien nosotras mismas. Espero les guste este video de verdad. Es el primero de varios que les voy a hacer. Sientan ser divinas siempre, siempre, siempre. Recuerden que todas en la vida tenemos algo. Todas somos diferentes, pero algo dentro de nosotras es especial en este mundo. Así que las quiero mucho. Cuídense. Dios me los bendiga. Y adiós. Bye.